Con este ejercicio queremos trasladar una forma de automasajearse en casa de una forma fácil con la ayuda de una toalla y de una almohada nos tumbamos boca arriba doblamos las rodillas apoyamos las plantas de los pies y comenzamos a girar las rodillas de un lado al otro aprovechamos para levantar culete tenemos el cuello relajado los brazos relajados continuamos llevando las rodillas hacia el pecho las agarramos intentamos tener bien la espalda relajada bajamos primero una pierna luego la otra para evitar lesiones llevamos una pierna sobre la contraria y dejamos caer volvemos cambiamos ahora la otra pierna sobre la contraria y caemos hacia el lado en el que ponemos la pierna encima importante cuando vayamos a cambiar de postura esta fase es una fase de calentamiento y flexibilización y colocamos la almohada con la ayuda de una toalla enrollada a la altura de la zona lumbar con mucho cuidado a la hora de tumbarnos para evitar movimientos que nos puedan lesionar repetimos la misma secuencia primero pies apoyados dos rodillas dobladas la dejamos caer a un lado y al otro repetimos levantando glúteos hacia arriba aprovechamos para descargar toda la zona alta de la espalda el cuello relajado brazos a lo largo con las palmas de las manos mirando hacia abajo como hicimos en el calentamiento aprovechamos para llevar la rodilla al pecho con la ayuda de nuestras manos y sentir que nuestra zona lumbar se masajea cruzamos piernas igual primero a un lado y después cambiamos al otro y sentimos como nuestra espalda va relajando flexibilizando con este auto masaje que podemos hacer en casa un poco más arriba y estamos en la zona dorsal para la gente que tenga molestias de la zona dorsal esas sensaciones de falta de aire de nervios esa zona en la que podemos dejar esa toalla doblada para sentir ese auto masaje y volvemos a repetir la secuencia siempre tomando y soltando aire en cada movimiento inspiro y expiro en todo momento el cuello está relajado si es necesario ojos cerrados una vez ya aprendamos la secuencia de movimientos y si necesitamos podemos poner música flexibilizamos la zona lumbar y al flexibilizarla y al flexibilizarla también movilizamos y flexibilizamos las zonas altas de la columna cuidado al levantarnos aprendemos como tenemos que desplazarnos la transferencia y con cuidado ahora pasamos a la zona cervical en este eje de movimiento en este eje de movimiento vamos a hacer una secuencia parecida pero vamos a hacer uso de rotaciones del cuello ahora además de girar las rodillas hacia un lado con las caderas el cuello mira hacia el lado contrario vamos a hacer tres repeticiones de cada lado aunque aquí solo sale uno giramos volvemos y sentimos como nuestro cuello cae los brazos relajados los hombros también y si es necesario nos quedamos un momentito ahí en cada rotación en cada estiramiento ahora aprovechamos después de haber calentado para mover nuestro cuello lentamente con ayuda de la respiración a un lado, al otro hacia abajo y hacia arriba con el tope de la toalla que evitará lesiones a la hora de hiperestender el cuello podemos aprovechar en esta zona coger dos pelotas que muchos las tienen en casa cuidado a la hora de colocarnos de nuevo boca arriba empezamos flexibilizando con ayuda de la toalla para mover los tejidos del cuello movemos un poquito aquí no puede haber molestia solo una sensación de flexibilización del cuello y ahora es el momento de colocar esas pelotas en la base del cráneo donde acaba el pelo y ahí notamos un automasaje la pelota con la almohada no se mueve y aprovechamos para hacer rotaciones y aprovechamos para hacer extensiones y flexiones podemos empezar con tres repeticiones y progresivamente cada día podemos aumentar tres de esta manera el ejercicio nos permitirá la relajación general de la espalda con la almohada con la almohada y con la almohada y con la almohada Gracias.